Para hallar x en una ecuación, a este lado vamos a dejar los que tengan x y los demás a este lado. Así que 2x se queda donde estaba y los demás al otro, o sea 0, por ejemplo, como no tiene x se queda, pero como es 0, da igual si no lo pones. Más 3, como se traslada a este otro lado del igual, sí va a cambiar de signo porque se traslada. Era más 3, ahora menos 3. 2 que está multiplicando, aquel que le multiplica al x siempre pasa para este otro lado dividiendo, o sea debajo. Y esto es la respuesta, ya que 3 y 2 no se pueden simplificar porque 2, por ejemplo, tiene mitad pero arriba el 3 no, así que fin.